Hola, el objetivo de hoy es platicarles sobre Germán Valdés Tintán, uno de los cómicos más importantes del cine mexicano, si no es que el más destacado de la época de oro. Escuchemos un poco. Germán Genaro Cipriano, Gómez Valdés y Castillo, mejor conocido como Tintán, fue uno de los cómicos más destacados del cine mexicano. Cantante y comediante de la época de oro, fue protagonista de sus tres grandes éxitos, Calabacitas Tiernas, El Rey del Barrio y El Revoltoso, entre muchos otros filmes que protagonizó. Tintán nos permite en sus películas y el resto de su trabajo en radio, carpas y televisión, ser parte de ese juego indispensable de caracterizar la americanización, personificando en su vocabulario y vestimenta la interculturalidad México-Estados Unidos. El personaje de Tintán le aportó al cine cómico mexicano una frescura excepcional desde su presencia radiante, su vestimenta sui generis al estilo de los pachucos y un lenguaje amplio y enriquecido, hasta la interacción con personajes de diversa índole, que comenzaron con su carnal Marcelo, Marcelo Chávez, René Ruiz Martínez, mejor conocido como Tuntún y hasta la propia Fanny Kaufman, a quien conociéramos como Vitola. Grandioso intérprete que se transformaba frente a las cámaras, el mexicano protagonizó uno de los filmes cómicos más gloriosos de la época del cine de oro nacional, El Rey del Barrio, que además del gran retrato que hace de la sociedad mexicana de mediados del siglo pasado, establece en pantalla el legendario mito de Robin Hood moderno, robando a los ricos para darle a los pobres. Divertidísimo filme que fue dirigido en 1950 por el director que más influencia tuvo en el cine de Tintán, Gilberto Martínez Solares. En la cinta en blanco y negro, el papel coprotagónico corrió a cargo de Silvia Pinal, quien interpretó a Carmelita. Mi nombre es Héctor Trejo y le dejo mi correo electrónico para cualquier comentario, duda o sugerencia. TrejoHector arroba gmail punto com.